¡Ey! ¡Muestros chavales! ¡Nos siguen en un nuevo vídeo y vamos a empezar con la review del mod de Kingdom Hearts! Pero antes de nada, quiero pediros por favor que os suscribáis y le dais like si os gusta este tipo de contenido Y también, también, también quiero mandar un saludo para que no se me olvide a Sanaku y a XbanX por su apoyo Que me están ayudando mucho con sus comentarios, la verdad, y ahora sí, vamos a empezar con la review que trae de cosas, madre mía chicos Bueno, vamos a empezar primero de todo enseñando rápidamente los bloques que trae este mod, que serían todos estos de aquí Que como veis son minerales, que salen en la tierra normal, también en el End, tierra normal, también salen en el Nether Y también hay objetos como estos que salen en el mundo, que nos dan experiencia y otro tipo de objetos y cosas Así que también voy a enseñar esto rápidamente, que sería una tienda, bueno esto lo vamos a enseñar luego Así que vamos a empezar primero por las ropas que trae este mod, que trae un montón, que son las ropas de la organización, vale También el traje que llevaba Shemnas en la batalla final del Kingdom Hearts 2 Y también los diferentes trajes de Terra, Ventus, etc Así que también quiero decir que este vídeo obviamente contiene spoilers de Kingdom Hearts, está claro obviamente Así que vamos a empezar viendo el traje de la organización Y poniendo que crafteando el traje de la organización Como que te formas parte de la organización y tienes que seleccionar quien quieres ser Yo voy a coger Shemnas, vale, y confirmamos, vale, y ahora seríamos como si fuéramos Shemnas Ok, o sea, está muy chulo También vamos a probar el traje de la organización de Shemnas Que esta es la, como os digo, la que usaron en la batalla final del Kingdom Hearts 2 También tenemos el traje de Ventus, que sería este de aquí Vale, me falta el casco que no lo encuentro ahora mismo Espérate, no sé dónde está, aquí, vale Este sería el traje de Ventus También tendríamos el traje de Aqua, que es este de aquí Y también tendríamos el traje de Terra, vale Que sería así Una vez visto esto, vamos a quitarnos la armadura Y vamos a dejarlo todo aquí Porque os quiero enseñar una cosilla Y esto que estáis viendo, verde y mo... O sea, perdón, verde, estoy ciego Morado y negro, lo vamos a ver al final Porque es una cosa que está muy chula Tenemos muchas cosas, vale Este mo tiene un montonazo de cosas Y tenemos magias, como tenéis en Kingdom Hearts Que ya sea el piro, la cura, el hielo, el electro Y sería muy fácil Con esta configuración vamos a opciones y en controles Aquí donde pone Kingdom Hearts Si ponéis esta configuración, vale La copiáis Si pulsamos la M Si vamos a objetos Vais a Tecalo o a vuestro nombre Si elegís vuestra, lo que viene a ser magias Podéis poner las magias que hemos cogido aquí Que ya serían todas estas, vale He movido la cámara porque no se veían bien los menús Y ahora sí, en la parte izquierda abajo Si vemos donde pone magia Si bajamos hacia abajo y le damos a la derecha Podríamos elegir que tipo de magia queremos usar Imaginaros que queremos usar hielo Pues haríamos el ataque de hielo Si queremos usar a lo mejor la de fuego Pues haríamos así Y sería también la de fuego, vale Ahora vamos a pasar a los cofres Vamos a ver que hay por aquí Tenemos los diferentes llaveros, vale Esto no es lo mismo que las espadas Las espadas las veremos luego Y los llaveros vamos a cogerlos Los llaveros chicos sirven para añadírselos a las fusiones Pero como sin querer me he unido a la organización No me deja enseñarlo Así que lo enseñaré luego al final Cuando lo haga en otro mundo Pero bueno, ya os diré como va Los diferentes minerales que hay, vale Son este polvo verde Polvo de glowstone claro Carbonígneo Bola de nieve Lingote de hierro Oscuro Tormentoso Luminoso Y diamante de mitrilo, vale Aquí tenemos todos estos minerales Como estamos viendo Así que los vamos a dejar en el cofre Y vamos a seguir viendo Esto también son las orbes de las fusiones Y como os digo Las podemos añadir a la M Si damos objetos Tecalo Vamos a formas de fusión Podemos añadir las fusiones Pero no podemos hacerlas Porque somos de la organización Vale Luego os lo enseñaré como digo Ahora tenemos Los platines Los orbes de HP El conocimiento que nunca fue Y que ahora digo lo que es Tenemos el orbe de magia Y la orbe de fusión Estos orbes de fusión Si los tiramos Al recogernos Si veis abajo a la derecha Nuestro nivel de fusión Se aumentaría al máximo También la orbe de magia Si la cogemos Nos daría la magia al máximo Y los platines Pues también nos darían Más platines Como veis arriba a la izquierda Vale Ahora Los orbes de HP No dan nada Vale O sea Si que te regañen la vida Solo que como ahora La tenemos al máximo Pues no la podemos ver Y el libro Del conocimiento Que nunca fue Sirve para las personas Que forman parte De la organización Poder ir aumentando Sus armas A una categoría superior Como estáis viendo aquí Podemos desbloquear esta parte Ahora desbloqueamos esta Como estamos Tenemos 19 puntos Como estáis viendo Podemos desbloquearlo Todo 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 Y llegaríamos Al último arma Que sería esta de aquí Vale Espérate Y podríamos coger Pues una de estas dos Y si nos vamos A la M Objetos Armas de la organización Como veis podemos seleccionarlas Todas Vale Seleccionaríamos la que queremos Y ahora pulsamos Espérate un segundo Pulsamos la G O la R Yo lo he cambiado En la R Ya nos darían nuestra arma Vale Ahora vamos a ponernos otra Rápidamente Armas de la organización Y nos vamos a poner La barra esta de luz De Shemnas Y ya podríamos usarla Pulsando la R Vale Entonces Vamos a seguir enseñando Porque tenemos también Objetos Como las pociones El Ether El Elixir High Potion Mega Ether Y muchos más que hay Vale Estos son unos pocos Para equiparlos Le damos a la M Le damos a objetos Tecalo Damos a pociones Y ahí las añadiríamos Y si nos vamos Abajo a la izquierda otra vez Donde pone objetos Le damos a la derecha Y veríamos que podemos Usar las diferentes pociones Vale Usaremos la poción Y ya nos curaría La vida Ahora lo que vamos a hacer A ver Perdón Primero voy a dejar Todo esto aquí Y vamos a ver Todas las armas Estas son las 13 armas De la organización Vale Bueno Creo que todas no están No son 13 Porque la de Roxas y la de Xion Eran la llave espada Normal de Sora Así que No importa Tenemos los relámpagos Que son de Larsen Vale Que son estas armas De aquí Después tenemos La guadaña De Marluxia No voy a enseñar Todos los ataques Muy extendidos Porque si no Se me va a hacer Un video de una hora Así que tenemos La guadaña De Larkshin De Operador De Marluxia Tenemos la carta De Luxor Vale Que son las cartas Que lo utilizaban Vemos El Banjo Este de Arpeggio De Demix Vale También tenemos La rueda esta De Axel Que como veis Hace fuego Vale La lanzamos Esta si tiene Cosas nuevas Porque hay algunos Que no hacen Ningún tipo de efecto Después tenemos El arma esta Que es de Sykes Que si damos clic derecho Como que se pone De forma defensiva Algo así Después tenemos La biblia Esta extraña De Defection De Defection Vale También tenemos El escudo De Bexen Que es un escudo Como el escudo Básico del Minecraft También tenemos Las armas De Sheldin De Lexiaus La de Shikbar Y la de Shemnas Vale Esta es la de Sheldin Que lanza los palos Después Tenemos La de Lexiaus Que lo que hace Es como Tirar Humo hacia arriba Tenemos Esto que es de Shikbar Que lanza Como una pistola Espérate que se nos está cargando Los puntos mágicos Abajo a la derecha Por eso no me deja usarla Y también tenemos El Intersection Este de Shemnas Que era una Que no sé por qué Pero Shemnas podía lanzarlo Solo que aquí no nos deja Vais a ver ahora Vamos a intentar lanzar Cuando se nos cargue Esto Y no funciona Pero esta sí que dispara Vale Ahora vamos a pasar A probar Unas cuantas llaves de espadas He cogido unas cuantas Y estas se las vamos a probar Más rápido Vale Porque quiero Que no se me haga Super largo el vídeo Tenemos La cadena de reino Que es la espada de Sora La típica Vale Y también tenemos La llave de espada La del corazón La vuelo a la luz También tenemos esta Que es de dulces sueños Que es de los homínidos También la llamarada Del ocaso Corona eterna Prometida O sea esta es la prometida Chicos La típica La que lleva Roxas Junto a la otra Que es la prometida Y la Recuerdo lejano Si no recuerdo más Mal perdón También la artesana Y también Y también la más guapas Que son estas de aquí Vale Les voy a enseñar Vale Tenemos la espada De llave espada Combinada Bueno esta la vemos ahora Tengo la llave espada Del joven Shegenor Que esta siempre me ha flipado Vale También tenemos La recuerdos lejanos Que iría junto a la otra Y después La llave combinada Chicos Que esta se combina Cuando Sora y Riku A veces se combinan Que esto lo hacen En el Quinto en Herteres Y en el 2 Creo que también O en el 2.8 O algo así También tenemos La llave artema La arma artema Vale Que la usa mucho Bueno o sea Se podía usar En los juegos de Kingdom Hearts Al final También la espada X incompleta O sea que esta guapísima Vale Esta la llevaba No recuerdo el nombre Pero era en la Entre parte de Ventus Ahora no me acuerdo el nombre Perdonadme chicos Mira que me encanta Ese personaje Y también la llave espada X completa O sea Esta increíble este modo O sea que guapa Y ahora si Probadas las espadas Vamos a seguir viendo Que hay por aquí Vale Aquí tenemos diferentes mobs Que ahora les enseñaré Y antes de nada Os quiero enseñar El tema de los crafteos De las armas Que si vamos aquí A la izquierda En recetas Podemos hacer Diferentes recetas De espadas Y diréis Como conseguiremos Las recetas De las espadas Muy fácil Iríamos a matar mobs Vale Que luego os enseñaré Y cuando los matamos Nos dan recetas Y cada receta Nos permite hacer Un nuevo tipo de espada Así que vamos A utilizar la receta Vale Como veis La estamos usando Y hemos aprendido Muchos crafteos Ahora vamos aquí Vamos a recetas Y veis que podemos hacer Todo tipo de espadas Y nos pedirían A lo mejor Bueno Que usemos piedra clara Otro nos pediría Guijarro claro Otro cristal vital Que los vamos consiguiendo Matando enemigos Vale Y de esa manera Y de esa manera Pues crearíamos Las espadas Después si queremos Crear ciertos objetos También se utilizarían Otros para crear Ese objeto Vale chicos Así que de esa manera Vamos a ver Que más nos queda También tenemos discos Que ahora los veremos Luego Porque el tema Del copyright Y todo eso Me da miedo Así que vamos a coger Los discos Vale Un segundo chicos Que ponga Los discos Vale Vale Ya tenemos aquí El toca discos Así que vamos a probar La primera canción Vale Me voy a poner los cacos Para escucharlo Y a esta canción A ver cuál es Tengo ni idea Vale Pero como veis Está sonando No la voy a poner entera Porque si no Va a ser Madre mía Pues está esta Que es del Dream Drop Distance Vale También tenemos Esta que es Darely Belove Vale Esta si sabemos Cuál es perfectamente Que aquí está la lluvia Madre mía Gusto a salir la lluvia Con esta canción Esta es la del inicio Del juego Siempre Vale Y también vamos a probar Esta que es Darkness of Unknown Que esta es muy guapa Esta es la de la Contra Xenna Creo Si esta es la de Xenna Del Kingdom Hearts 2 Así que chicos Como veis Tenemos muchos discos La voy a quitar Por si no se me escucha Espérate Sigue sonando ¿Verdad? Si sigue sonando Lo voy a intentar quitar Vale A ver si lo puedo quitar Me cago en todo No puedo Vamos Fuera 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 Ya estaría Ya que la música sigue Wow Vale chicos He quitado el sonido Porque es que la música Se queda todo el rato puesta Y no quiero que se esté Escuchando todo el rato Porque si no No se me va a escuchar Así que vamos A continuar Y ahora si Vamos a ver Los diferentes mobs Vale Vamos a cogerlos todos Y los vamos A probar Si le damos A la R Sacamos Bueno a la G creo que es A la R Sacamos nuestra arma Que sería nuestro palo Porque somos Xenna Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí un montonazo Madre mía El bicho que ha salido ahí Vamos a poner aquí un montonazo De enemigos Y vamos a luchar contra ellos Espérate que no me maten Que me están atacando ya Porque yo también me pongo aquí En supervivencia Vale Espérate Cogemos esto de aquí Ponemos este y este Y nos ponemos a luchar Contra todos Vale Me están atacando Uno con fuego Otro con hielo Vale Muere Muere Atacamos Muerto Y como veis Pues esto parece aquí Una batalla ya de Kingdom Hearts Vale Estaré poniendo música De Kingdom Hearts Como si fuera De una batalla Y como estáis viendo Pues mataríamos A los diferentes enemigos Soltarían Como ya os digo Cosas para la fusión Etcétera Y ahora vamos a probar El tema de los portales Y como veis European cosillas Vamos a ver el tema De los portales Ya habéis visto los enemigos No me he parado A enseñarlos Ahora que lo he visto Pero bueno Igualmente no hace falta Presentación Todo el mundo conoce Esos personajes Que acabo de enseñar Así que vamos a probar Este objeto Porque está muy chulo Y esto lo que hace Esta es la nave La Gumi Ship De Kingdom Hearts Que nos llevaría A otro mundo Ya sería Este de aquí Que es la isla esta De donde aparecemos En el Kingdom Hearts 1 ¿Vale? La típica isla La isla del destino ¿Vale? Que no me salía el nombre Tenemos aquí La isla del destino Vamos a ver como es Está muy bien recreada ¿Vale? Falta algún personaje Que otro O a lo mejor allí Riku Cosas así Solo que no hay No sé No hay No hay mobs Como Riku y Sora ¿Sabéis? No está Shemnas Tampoco de mob ni nada O sea Solo han puesto enemigos Así que vamos a ver También otra isla Esta sería La de Villa Crecus No sé La ciudad de paso Perdón ¿Vale? Se me está Es que son tantos nombres Y tanto anime Y tantas cosas Que madre mía Para acordarme de todo Tenemos aquí La ciudad de paso Que vamos a ver Si está hecha Está hecha entera Sí, 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 sí Hostia Está hecha entera Qué guapo Chavales Como veis Está increíble Este mod de currado Vamos a ir al siguiente mundo Que creo que ya sería De vuelta al mundo normal Y también hay otro ¿Vale? ¿Vale? Sería Kaka Dimension Y ponemos Soa E iríamos al mundo principal Bueno, no es un mundo Si veis aquí he quitado las cosas Pero aquí había una espada El escudo Y él Y creo que era No me acuerdo exactamente Un palo O algo así Y lo que hacíamos Era elegir De que queríamos ser Si escudo Como estáis viendo Si más de ataque O más de magia ¿Vale? Y pasaríamos por el portal Y ya llegaríamos Pues lo que viene a ser Al mundo Así que sí Ahora chicos Voy a ir a otro mundo Para enseñaros El tema de las fusiones Y ya acabar con el vídeo ¿Vale chicos? Ahora sí Vamos a probar El tema de las fusiones Así que cogeríamos Estos llaveros ¿Vale? Vamos a coger este también Por si acaso Y a estos enemigos Si le damos a la M Vamos a objetos A nuestro nombre Y en formas de fusión Deberíamos de tener Las fusiones puestas ¿Vale? Ahora nos vamos En ya Aquí Espérate perdón Me dio muy rápido Te calo Vamos aquí en llavero Y ponemos de principal La que queráis Yo voy a poner La cadena de reino La forma valiente La voy a poner en Voy a poner esta en maestra Esta de forma valiente Y de forma final La llave espada X ¿Vale? Una vez tengamos esto De esta manera Simplemente Si pulsamos la R Vamos a aparecer Con nuestra llave espada normal ¿Vale? La quitamos Y ahora Abajo a la izquierda Vamos a ir Donde pone fusión ¿Vale? Y aquí tenemos Las diferentes formas La forma valiente La sabia La de suma La maestra Y la final El problema El problema de la final Es que no la podemos usar Porque necesitamos llegar Al nivel de fusión De 5 Y yo solo tengo hasta el 4 Y no se subirla más Así que vamos a probar Primero la forma valiente ¿Vale? Le damos Y como veis Después tendríamos Las dos Lo que van a ser Las dos espadas ¿Vale? Y podríamos atacar A los dos A la vez Lo que pasa Es que por lo visto Nos da lentitud ¿Vale? Chicos Así que esta sería La primera forma Vamos a pasar A la siguiente Vamos a probar La siguiente forma Que sería La forma sabia ¿Vale? Y la forma sabia Por lo visto Va solamente Con la espada Simplemente Así que lucharíamos Contra los monstruos Estos de aquí ¿Vale? Y como veis Pues no habría Nada más Porque esta forma No está terminada Por lo que he visto En internet Así que esto sería Lo único que tiene Que es simplemente Que no puedas Hacer nada más O sea Te restringe A abrir el inventario Etcétera Así que bueno Está así ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a revertir Voy a tomar Una cosa de estas Y vamos a probar La siguiente forma Que sería La forma de suma Que también te limita Y no te permite Hacer absolutamente nada Así que Nos la vamos A quitar Y por último Vamos a probar Esta forma Que tengo muchas ganas Así que Vamos a poner En tecalo Llavero Vamos a cambiar Este llavero Está bien Vamos a cambiar La principal Para salir con la prometida Y la recuerdo a lejanos Así que 3 2 1 Ahí vamos Esta sí que está guapa Además tiene como doble salto Así que Esta sí que está chula Y lucharíamos aquí Contra todos los enemigos Y pondríamos Música Épica de anime Venga muere Así que chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En la próxima Ya sabéis Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.